Imaginen el poder de tener respuestas a preguntas como, cuál es el sentido de la vida, por qué estamos en la tierra e incluso el nombre de cada persona que ha vivido, vive y vivirá en la tierra. Todo esto a partir de un número, difícil de creer y entender, ¿cierto? Pero veamos por qué sucede esto. Remontemos al siglo XVII con un nombre llamado Arquímedes y el descubrimiento del número pi, antes llamado la constante de Arquímedes, la cual relaciona el perímetro de una circunferencia con la amplitud de su diámetro. Pi, proveniente de periferia, es el nombre de esta constante utilizada por primera vez por Gael William Jones en 1706 y popularizada por Leonard Euler en su obra Introducción al cálculo infinitesimal. Esta notación es la diecimosexta letra del alfabeto griego y es la constante que conocemos como pi. ¿Y cómo es que este número puede respondernos preguntas como, qué es la vida y qué hacemos aquí? Las matemáticas ocupamos el número pi con un valor de 3.1416, pero este no es su valor exacto. Pi es un número irracional, por lo cual su valor es indeterminado. Pi es un número infinito. Está conformado de sucesiones numéricas infinitas e irrepetibles. Imagina que tenemos la secuencia 1, 2, 3. Esto no es igual a 1, 3, 2, ni a 3, 2, 1. Ahora piénsalo con 10 números en lugar de solo 3. Son muchos números, ¿cierto? Ahora imagínalo con 100, con 1000, con un millón de números. Son demasiados números para escribirlos en papel, ¿no? Y, si te digo que estos números son infinitos, incluso es difícil pensar en ello. Tenemos entendido que pi es un número infinito y conformado por secuencias de números irrepetibles. ¿Qué tal si comenzamos a pensar en los números como letras? No es tan sencillo como parece. No se puede asignar a cada número una letra. Solo existen 10 dígitos del 0 al 9, y nuestro alfabeto está conformado por 26 caracteres. Por lo tanto, no podemos decir que 0 es igual a A y que 1 es igual a B, ya que solo podríamos llegar hasta la J. Pero podemos transformar cualquier número a binario. El código binario es el sistema numérico utilizado para la representación de textos o procesadores de instrucciones en computadora. Para hacer la conversión de decimal a binario, hay que ir dividiendo el número decimal entre 2 y anotar en una columna a la derecha el resto. Un 0 si el resultado de la división es par y un 1 si es impar. La lista de ceros y unos leídos de abajo hacia arriba es el resultado. Ahora tomemos los primeros 4 dígitos de pi y traduzcamoslos a binario. Tenemos 3, 1, 4, 1, lo cual es igual a 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 en binario. Ahora que tenemos nuestro número traducido a ceros y unos, podemos fácilmente convertirlo a letras, tal y como las computadoras lo hacen. Esta conversión es de binario a código ASCII. Tomando el ejemplo que tenemos, 3, 1, 4, 1, ya convertido a binario, podemos decir que este número es exactamente igual a esta letra, la letra E. En lo cual podemos deducir de manera simple que si tomáramos más números de la secuencia de pi, nos daría más letras. Por lo tanto, si pi es infinito, podemos tomar el primer millón de dígitos o los primeros 3 millones y hacer estas conversiones, lo cual las secuencias infinitas e irrepetibles comenzarían a arrojarnos palabras o incluso oraciones enteras. Si pensamos esto de una manera más grande, aún en cierto segmento de pi se va a encontrar la frase, Este video habla de pi, y en otro segmento se podría encontrar la misma frase pero con una letra distinta, y en otro más se puede encontrar con una palabra distinta. Imagina las posibilidades, así como pi son infinitas. En cierto segmento los números coincidirán tanto que se formará una frase compuesta por tu fecha de nacimiento, tu nombre, el de tus padres y el color de la playera que traes puesta. Así como todos los libros escritos por el hombre y todos los que se escribirán, el día exacto y la causa de tu propia muerte, el nombre de tus hijos. Entonces, en ciertos segmentos se le dan las respuestas a cualquier pregunta que nos hayamos formulado, y una infinidad de preguntas en las que aún no hayamos pensado, sin un fin de respuestas al origen del universo y cuál es el sentido de la vida, y todo esto a un número que es capaz de controlar el universo. Pero, ¿y tú? ¿Qué crees que podrías encontrar en pi? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!